Habitantes del municipio de Amozoc apedrearon este jueves la presidencia municipal para pedir la destitución de su alcalde, Mario de la Rosa Romero, por presuntos incumplimientos en materia de seguridad. Versiones de medios de comunicación locales señalaron que los inconformes bloquearon las carreteras Puebla-Tewacán y Acajete Oriental, ya que acusan al alcalde de nepotismo y propiciar el alza de los delitos en dicho municipio. A las afueras del Palacio Municipal de Amozoc, los manifestantes refirieron que están hartos de los asaltos y extorsiones a manos de los elementos de la policía municipal, por lo que prendieron fuego algunas patrullas de la corporación y soldaron la entrada de la presidencia. Los inconformes también acusaron al alcalde de la Rosa de no trabajar y de no solucionar ningún problema que aqueja Amozoc.